Ninguna fecha es más propicia que las navidades para dar cariño, renovar afectos, hacer las paces con aquellos a los que por alguna u otra razón se sintieron agraviados por nuestras acciones, voluntarias o involuntariamente. Pero no podemos dejar de felicitar a aquellos hermanos, aquellos amigos que siempre han estado ahí, incondicionalmente, como es el caso de mi querido amigo, de mi hermano, Pedro Joaquín Aguiar, un ciudadano ejemplar, un aliado, un estratega, un comunicador de primera línea y un gran trabajador comunitario que siempre está palmo a palmo en pro de las causas nobles y justas. Hermano Pedro Joaquín Aguiar y a través de usted a todos los taxistas de Nueva York y a todos los comunicadores de la Gran Manzana. Feliz Navidad, mucha salud y que el nuevo año abra las puertas de par en par de la prosperidad. Prosperidad que está en suspenso, pero no olvidada y tendrá que llegar. Muchas bendiciones, hermano del alma.